La diabetes es una enfermedad crónica en la cual la glucosa no se absorbe de forma adecuada por las células. La glucosa que no es utilizada se acumula en la sangre provocando daños sobre órganos y tejidos. La insulina es la hormona que regula la entrada de la glucosa en las células. La diabetes está causada por la falta de producción de insulina o por el mal funcionamiento de la insulina. Existen dos tipos de diabetes. Tipo 1. El cuerpo no produce insulina. La persona debe aplicarse inyecciones de insulina diariamente. Puede manifestarse entre los 12 y los 25 años de edad. Tipo 2. La insulina que produce el cuerpo no funciona correctamente. Es necesario un tratamiento con medicamentos para reducir el exceso de glucosa en sangre. Es frecuente en personas mayores de 40 años y con obesidad. Puede prevenirse llevando una alimentación saludable y haciendo ejercicio moderado. Podés realizarte un estudio médico para medirte la glucosa en sangre. La diabetes se diagnostica cuando la glucosa en sangre o glucemia en ayunas es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro o bien cuando el valor obtenido en cualquier momento es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Los factores de riesgo para diabetes tipo 2 son hipertensión arterial, colesterol elevado o obesidad o sobrepeso, tener más de 45 años, tener una historia familiar de diabetes o madres cuyos hijos al nacer pesaron más de 4 kilos y medio. Mantené una vida saludable y consultá a tu médico para realizarte periódicamente un estudio de glucemia.